¡Suscríbete! Este había superado de nuevo el segundo edificio, por lo que bajo la dirección del reverendo, bajo el divisor, ordenaron un nuevo edificio de una compañía constructora en Alabama. El nuevo edificio fue construido completamente en Alabama y luego fue desensablado. Una vez que llegó a la isla, arquitectos e ingenieros de Alabama supervisaron el proceso de reensamplaje. Este edificio fue inaugurado el segundo de febrero de 1896. Mide 75 pies de largo, 50 pies de ancho y el campanario queda a 100 pies de su base. Originalmente, los bancos estaban orientados hacia el norte. El púlpito estaba ubicado en la pared de allá y el pastor accedía a ella por medio de una escalera en forma de espiral. El púlpito estaba ubicado aquí en el suelo, en forma de piscina, y el moro estaba ubicado en esta parte, justo debajo del púlpito. A finales de 1940, bajo el pastorado del reverendo Macoro, los bancos fueron reorganizados a la forma en la que están actualmente. El púlpito fue puesto en la plataforma, la escalera espiral fue retirada y el púlpito fue llenado y sellado. En el año 2014, nuestra iglesia celebró 170 años de ministerio. Al contrario de muchas iglesias que ya han cumplido su centenario, la primera iglesia bautista aún es instrumento dedicado y vibrante en las manos de nuestro Salvador para las islas. Nos encantaría que usted nos acompañe en uno de nuestros cultos de adoración. También queremos anunciarles que tenemos una gran variedad de literatura, videos y audios para la venta, si usted está interesado. Nuestra oración es que al adorar a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, usted experimente la presencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Que el Señor les bendiga ricamente. Nuestra oración es que no son las fechas ni a qué pertenecidas, sino que son donaciones de la comunidad de Saraná, para los hospitales. Entonces, van a tener una máquina de costura, un bachas tomas, a crear, para calibrar, costuras bordadas hechas a mano. Estos son juegos de agua marina que se usaban dentro de la habitación para lavarse la cara de las manos, ya que los baños quedaban en ese tiempo fuera de la casa. Tenemos los baúles que se usaban como clúster, las cochas eran hechas en pedazos de tela de los tazos. Acá tenemos todos modos con la basenilla. Estas peinillas calientes se usaban para planchar el cabello de la cama. Si los querían, acá los cabellos no lo hagan gruesos, entonces si los querían, no se pudieron en caso necesitar. Se calentaba esos al fuego, se engrasaba el cabello de otras partes y eso lo planchaba. Acá tenemos artesanías a la Carla Isla, pueden encargarlos también. Acá tenemos plancha de carbón, plancha de calentar a fuego. Pueden ir siguiendo conmigo. Lo usaban en la cocina como colador, para escribirnos con toda la leche de coco. Tenemos música, radio, lámpara de gas, billenos que ya no se utiliza, cámara instantánea, automática. Este es un culto de los domingos de hace mucho tiempo. Acá la estructura, las ventanas eran de madera, los marcos. Ahora son los domingos. Acá la parte delantera del templo era la ventana redonda. Para estar en el cuarto. Este es un carito de juguete de madera, se usaban para lo hacer acá y para jugar los niños. Acá la campana, máquina de escribir, fumadora, escuelas, escribo. Heradura de caballo, lima, cajas fuertes, medidores de coco. Se usaban para medir los diferentes tamaños de los cocos, porque acá se exportaba, se vendía. Entonces, para saber, los pequeños eran lo que pasaban y esas se usaban en la casa. Pesa romana, pauchera, básculas. En esa vasila se desfriaba el agua. Concheras de cocina, torturo, jarra, cafetera, colina, mauchera, teteras, barquito hecho en coco, vinoculares antiguos, concha de caracol, un huevo de ropa y de ropa. Acá tenemos el horno, que le queda hecho en sí, no era eléctrico y con gas, sino que se calentaba encima del fogón de la estufa. Y el que tenía la estufa, esa usaba kerosene, y esa también se podía colocar debajo, encima de un fogón de carbón. Lo hacía para la leche, casi para el horno, para el silla de caballo, una mochila. Tenemos un rego, una mochila de pesca. Y también tenemos un regla de camiseta, así que llevárnoslo a la calle, a la venta, tenemos el libro de la historia. Estas son las tumbas del fundador y del hijo del fundador, recuerde, el desfile, el desfile del hijo del fundador. Bueno, ahorita vamos a donde estaba el museo, voy a seguir aquí el recorrido. A buscar el árbol del camarindo. Este es por donde entramos nosotros, ¿listo? Esta es la tumba del fundador y este es del hijo del fundador. Este es el museo, va aquí al frente el museo. Esta es la iglesia, la iglesia es acá, o sea, la puerta principal de la iglesia. Y el museo es este, que se ve al frente. Y las tumbas son estas, ahorita lo veo de más lejos, lo veo con una perspectiva mucho más lejana. Este es el árbol del camarindo. Este es el árbol del camarindo. Este es el árbol del camarindo que están hablando ellos. El árbol del camarindo es un árbol bastante antiguo. Y aquí lo que hace relación es que hay un pasaje bíblico en el cual dice que el señor Philip Beckman, Livingston, estuvo aquí en 1844. Y el pasaje lo que dice es sobre esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno. Ahora pues el camarindo, el pasaje histórico, está en Livingston. Y vamos a entrar a la iglesia por una parte lateral, digamos. Bueno. Ahí está el batisterio, ahí adentro, el que está cubierto. Aquí queda el batisterio. En la historia, fue el quinto pastor quien reubicó las bancas, el batisterio y el público. O sea, ese es Philip, ese es el hijo de Philip y este es el hijo del segundo y sería el abuelo de allá. Este fue el que trajeron, ¿cierto? El quinto fue quien reubicó las bancas donde están actualmente. Este fue el que reubicó las bancas. Siguieron los demás hasta el actual. Este es el actual que se encuentra todavía haciendo culto. Aquí predican, allá es el gemo donde lo bautizan y aquí se sienta el coro. En esta parte de aquí, el coro. Predican aquí y aquí es donde hacen el bautizo. El cambio de vida. Aquí ya no le dicen. Y aquí en la parte de arriba están los fundadores de la iglesia. Mirándolo de frente, que esta es la iglesia, es una iglesia protestante. Por ser iglesia protestante, no tiene mucho, o sea, no tiene santo, no tiene nada de esos. Esta es bautista. Ahí está Carlos, allá Carlos, está aquí con la novia. Bueno, ese es el bautisterio. En muchas partes, por ejemplo, en Florencia, el bautisterio está separado en la religión católica porque la gente no podía adentrar con pecado original, debían adentrar sin pecado. Entonces, por eso, los bautisterios estaban afuera. Aquí, este es el bautisterio. Como estamos diciendo, el coro se colocaba en esta parte de aquí. La persona que reorganizó las sillas es el cuarto personaje que está, el quinto, perdón, el quinto. Allá están los fundadores, que es Philly Livingstone y vienen en este orden, en este orden. Bueno. Y lo más importante de aquí es que el bautisterio está allá al fondo. El bautisterio ya está al fondo. Entra por acá, entra por allá. Ahorita lo muestro por acá. Entra la gente. Esta es la entrada principal. Esta es la entrada principal que fue fundada, recuerde la iglesia de 1844. La iglesia bautista, 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 esa bautista, bautista que funda en 1844 y seguimos hacia el fondo. Aquí ya tenemos claridad. Bueno. En la parte de frente, viene al frente, es donde le predica el, que solemos, digamoslo así, el sacerdote, entre comillas. Aquí es el bautisterio que quedaría en la parte de atrás. El coro se encuentra para allá. Aquí se encuentran las bancas que le reacomodó, como habíamos dicho originalmente, el quinto, el señor que estaba aquí, que es el quinto, que es el rey Charles, Charles, que es este, es el rey Charles, que es este, que fue el fundador. Después de lo, se lo dio al hijo, que es este, y del hijo de este, es este que lo sigue. Después de este lo trajeron, este reacomodó a las bancas, sigue en este orden, hasta el que tenemos actualmente. Bueno, se sube por aquí, se sube por aquí, allá está Carlos, Laura y Audrey, están aquí, se sube por aquí, la gente puede sentarse también arriba, para ir a mirador, que está en la parte de arriba. Y ahora de afuera, voy a mostrar dónde queda, el árbol del tamarindo, y dónde queda el museo. Bueno, vamos a subir, vamos a subir al segundo piso. Estamos en el segundo piso, mira, que lo tienen aquí, con un declive ya. Mira, 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 mira cómo está inclinado el segundo piso aquí. Bueno, esta es la iglesia, como estamos diciendo, el segundo piso, las bancas están un poquito inclinadas, porque el piso así lo indica, allá subiendo Carlos, para ir al mirador, ¿no? Bueno, subimos, estamos subiendo, subimos por el altillo, esa es toda la estructura del techo, ¿no? Toda la estructura del techo, hay que seguir subiendo. Estamos en la parte alta, estamos en la parte más alta, supuestamente, de aquí en San Andrés, estamos sobre la colina de la Loma, en la colina de la Loma, la parte que se ve al fondo es Johnny King, Johnny King, la parte donde le das toda esta, varias sardinas al fondo, si vamos le dando la vuelta aquí, bueno, aquí se me trapo una persona, la parte de acá es el acuario, es este de aquí, donde están las casitas, donde están las bachuchitas, enseguida acá, Rocky, Heinsky, perdón, Heinsky, y hacia acá, se encuentra el roquitito, el acuario, el acuario es de la derecha, y el otro es el acuario, el acuario, y en la parte norte, bueno, vamos a retomar la grabación, bajamos ya del mirador, que queda en la parte de arriba, aquí está bajando, entonces voy a salir, ahí saliendo, que tenga un poquito de precaución, y que se coja, voy, que voy a bajar, vean nuevamente repito, el segundo piso, el piso es inclinado, y la pilla van con ángulo, llegamos nuevamente a la entrada principal, repito nuevamente, las bancas, el batisterio, el coro allá donde están, esas cosas, allá están, de todos los que han sido reverendos de aquí, y la entrada, por el mirador se hace, por esta punta, por la entrada, prácticamente 90, y se encuentra con, para subir, que queda acá al fondo, al fondo, pues el comienzo de la iglesia depende, y al fondo el batisterio, usted lo quiere manejar así, bueno, el recorrido nuevamente, para que nos ubiquemos, se entra por aquí, al fondo está el árbol, el bolo de ellos, allá hay un pasaje histórico, que allá estuvo el fil en listón, y listón, allá, y seguimos así acá, voy a dar la vuelta por acá, esta es la iglesia, la iglesia acabamos de bajarla a esta, estábamos en el mirador, que es la parte más alta, se entra por aquí, y lo que quiero mostrar, es donde quedaba, el museo, entonces repito, el museo es este, este que te ve al frente, este es el museo, este es el museo, esta es la iglesia, se entra al lado izquierdo, quedan las escaleras, para subir a acá, a la parte más alta, allá al fondo, está el batisterio, y seguimos por esta dirección, al fondo, está el árbol, que es el símbolo de ella, allá aquí está el árbol de tamarindo, de tamarindo, el árbol de tamarindo, árbol de tamarindo, el pasaje histórico, allá estuvo el is, el filigue listo, la iglesia acá, repito nuevamente, la entrada principal, allá que supuestamente hay campanario, que no es campanario, sino un mirador, y al lado de allá, hacia allá, está el museo, bueno, nos despedimos, de la iglesia bautista, más antigua, de Sudamérica, fundada en 1844, recuerden que en esta iglesia, el bautismo es cuando está, tiene mayor de edad, o sea, tiene conocimiento, de lo que está haciendo, y lo hacen por inmersión total, el árbol de tamarindo, que es el símbolo de Dios, por eso se viene, o de la iglesia bautista, mañana desde cualquier lugar del mundo, por eso se viene, y chao, chao.